ya estoy por aquí. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, creo que voy a dar la luz porque como estabas comentando, Beatriz, estamos por aquí con un tiempo un poco turbio. Sí, está muy oscuro. Y se ve un pedido oscuro, sí. Sí, perfecto. Muy bien, vale, pues voy a presentar a Álvaro, que es nuestro siguiente ponente. Álvaro viene de Enclave L, ya estuvo con nosotras el año pasado y hoy su presentación, bueno, se titula Ideas para trabajar el léxico de forma afectiva y efectiva en tu clase de L. Primero os voy a contar un poquito sobre Álvaro, voy a resumir un poco aquí el currículum porque si no voy a tardar más de cuatro minutos, ¿vale? Pero bueno, Álvaro Espada ha realizado el máster en didáctica de español como lengua extranjera en la Universidad de Brija y es graduado en turismo en lengua inglesa, es asesor pedagógico en la editorial Enclave L y también colabora como tutor voluntario en el Centro de Escritura Nebrija. Su trabajo en el ámbito de L se ha dedicado a la docencia en todos los niveles y en diferentes contextos educativos, aulas multiculturales con alumnos de diferentes edades, procedentes del norte de África en contexto de refugio, clases en línea, híbridas presenciales, cursos específicos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Además, imparte charlas y talleres formativos como el que vamos a tener hoy en universidades e instituciones y sobre su editorial Enclave L a la que quiero dar las gracias por colaborar siempre con nosotros. Son una editorial independiente con más de 20 años de experiencia en la creación de materiales de L y muy importante, todos sus materiales están creados por profesoras y profesores en activo y con amplia experiencia, lo que se traduce en la creación de materiales que parten del aula y van dirigidos al aula y a sus necesidades. ¿Algo más que añadir, Álvaro? Nada más, estupenda presentación. Genial, muy bien. Pues Álvaro, si quieres compartir tu pantalla, vamos a probar si funciona todo correctamente. Vamos allá, pues ya estoy compartiendo. Voy a ponerlo en grande. Vale, estupendo. Tengo un pequeño vídeo, luego probaremos el sonido, pero me ha dejado compartirlo bien, así que no creo que haya ningún problema. Bien, pues voy a empezar agradeciendo a todo el equipo del simposio por contar con nosotros. Es un placer estar aquí. Os iba a decir, como ya adelantaba por el chat, que nos estamos solidarizando con el tiempo irlandés, no por aquí con este tiempo nublado porque queremos volver a la presencialidad ya a ver si es verdad que el año que viene podemos estar por allá. Y este año, este segundo año de participación, en mi caso, voy a hablar de léxico de forma afectiva y efectiva, como veis en el título, y me voy a centrar en propuestas sobre todo para adolescentes y jóvenes, aunque vamos a ver un poquito también de todo. Y sobre todo vamos a ver propuestas transversales que sirvan también para cursos con adultos. Bien, pues empezamos con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué os llevaríais antes a un viaje? O si queréis verlo de otra manera, ¿qué pensáis que vuestros estudiantes se llevarían antes a un viaje? ¿Una gramática de la lengua o un diccionario? Os voy leyendo por el chat. Y saludos también para los que estáis escribiendo y saludando. Un diccionario. El móvil, dice María. Buena respuesta. Sí, porque en el móvil realmente tienes todo, ¿no? Un diccionario. Bien, bueno, estamos más o menos de acuerdo en que nos llevaríamos un diccionario, principalmente, ups, por lo siguiente, ¿no? Por lo que ya decía Krasian en el 87, que ha llovido un poquito, ¿no? Desde entonces, que el estudiante de lenguas, pues efectivamente, viaja con un diccionario y no con una gramática o, como decía Lewis, la lengua es léxico-gramaticalizado y no al revés, ¿no? Y no gramática-lexicalizada. Por lo tanto, el enfoque que vamos a plantear hoy va un poco en esta línea y pretende, considerar el léxico como una herramienta central, pero sobre todo, que no esté desligada de un aprendizaje significativo y afectivo, ¿no? Vamos a partir de un pequeño marco teórico, que no me quiero enrollar mucho en esta parte, pero que creo que es importante, en el que voy a diferenciar o voy a intentar separar entre léxico o vocabulario, aunque luego lo utilice de forma indistinta y veamos que así se hace. Pero bueno, hacer una pequeña puntualización en este sentido, también en relación con la diferencia entre significado o sentido. Y una última pregunta que dejo aquí como reflexión y que podemos comentar luego, también os voy a intentar ir respondiendo a lo que vayáis poniendo por el chat y os invito a que me cuestionéis lo que queráis y me preguntéis, por supuesto, lo que consideréis oportuno. En este sentido, creo que habría que hacer una diferenciación entre léxico o vocabulario y es muy interesante la que plantea María Luisa Regueiro en nuestro libro de léxico, semántica y pragmática, en el que hablamos del léxico como un, digamos, un mar infinito de conjunto de unidades léxicas de la lengua que sería inabarcable en todo caso por parte de nuestros estudiantes. O sea, no podemos pretender que conozcan el léxico o del español, pero sí el vocabulario que sería eso que de alguna manera ya podemos agarrar y podemos llegar algún día a comprender en una lengua extranjera. Por lo tanto, es la diferencia entre la inmensidad y lo alcanzable en algún momento. La diferencia entre significado y sentido tiene que ver también con la diferencia que puede haber entre la denotación y la connotación. Una pertenece al ámbito lingüístico, digamos, al plano objetivo compartido por todos los hablantes de la lengua, y la otra, que sería la relativa a la connotación o al sentido, tiene que ver ya con ese paso por el filtro afectivo de los estudiantes en el que entramos en el plano ya de la subjetividad y de lo que ya toca nuestros intereses, nuestra realidad y lo que es significativo para nosotros. ¿Por qué hago esta separación? ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en todo momento, tanto en Clave L como en los materiales que voy a ir mostrando, como en mi propia práctica docente, intentamos que estos dos caminos vayan en paralelo y que no se separen en ningún momento y que no se pueda entender la adquisición de significado sin dotarla de un cierto sentido y de una cierta relevancia para el estudiante. En este sentido, hay un artículo muy interesante de Ana Aristu y de Lola Torres en Marco L, del año 2011, si no me equivoco, en el que ellas hablan del estudiante como un agente social, haciendo referencia a los documentos de referencia que utilizamos en L, como un agente social con identidad propia, con una identidad propia en el que el estudiante tiene un plano personal, por supuesto, que entra en el aula, en el que es estudiante, en el que tiene una serie de reivindicaciones sociales, en el que trabaja en una empresa determinada y esta implicación personal, esta dimensión personal, tiene que estar reflejada en el aula. Y vamos a ver cómo desde el plano editorial intentamos también que las actividades contribuyan a esta línea de integración de estos elementos. Cuando empecé mi trayectoria en enclave, tuve la suerte de aprender de Leticia Santana en sus formaciones sobre el léxico y ella planteaba, con tres imágenes que tenían que ver con la playa también, en este caso con la arena, una analogía al léxico. Yo lo he cambiado un poquito y he puesto el agua como referencia y aquí os pongo tres imágenes. Como veis, una es el mar, sería esa inmensidad del léxico a la que hacía referencia previamente. Hay otra en la que hay una mano parando ese agua y hay una cantidad de agua que se nos escapa entre los dedos y que no podemos agarrar y finalmente tenemos a una personita con un vaso ya donde ese agua está recogida. ¿Qué quiero transmitir con esto? Pues lo siguiente, el agua, esta inmensidad del océano sería el input, ese input que a veces tanto nos preocupa y que también nuestros estudiantes a veces se sienten abrumados, sobre todo en niveles iniciales, por el exceso de input que presentamos o que ellos encuentran ya a día de hoy en las redes. El intake, que sería esa capacidad, ese vocabulario ya, ese léxico convertido en vocabulario, eso que podemos agarrar y de lo cual hay una gran parte que se escapa. Y finalmente la producción, donde creemos que hay que poner también el foco y sobre todo hay que poner el foco, que es lo que finalmente el estudiante es capaz de producir, lo que va a ser capaz de llevar a cabo tras ese filtro, tras ese agarre de la inmensidad del océano léxico que presentamos. Con esta analogía y con esta idea en mente vamos a arrancar, por supuesto, con un análisis de necesidades como punto de partida. Yo suelo recomendar este documento, que es un cuestionario que tenéis en abierto en el Centro Virtual Cervantes, porque lo he utilizado mucho a nivel personal, porque se puede modificar, tiene una plantilla de vaciado y aunque tenga ya unos cuantos años creo que es súper útil, tiene preguntas muy válidas, muy sencillas, sobre todo yo creo que las más sencillas son precisamente las más válidas en muchos casos, porque tocan ese componente afectivo, porque pretenden acercarse a la realidad y a la forma de sentir el aula de nuestros estudiantes y sobre todo a qué es el español para ellos. Y esto nos da unos datos que nos permitirán seleccionar las unidades léxicas que sean más relevantes. El manual, ya sea de enclave L o de cualquier otra editorial, siempre va a tener limitaciones porque los manuales se plantean, incluso los de fines específicos, se plantean intentando llegar a un número más o menos general y amplio de estudiantes. Y es nuestra labor docente la de filtrar ese manual y de alguna manera adaptarlo a las necesidades de nuestros estudiantes. No me voy a centrar en este cuestionario, sino en algunas preguntas sobre las que he ido reflexionando últimamente. Y estas preguntas son cuestiones más o menos sencillas que he integrado en algunas de mis formaciones y de mis clases y que creo que son útiles. Fijaos en esta primera pregunta que podría valernos para un cuestionario previo de diseño de un curso, en el que preguntamos lo siguiente. ¿Cuál de estas acciones se adapta mejor a tu estilo de aprendizaje del vocabulario? Es algo que podríamos trasladarle a nuestros estudiantes y siempre, si queremos sobre todo hacerlo un poquito más cerrado y darles algunas opciones ya existentes, les ponemos algunas técnicas que creamos que son válidas y que podamos utilizar en el aula. De manera que ellos nos puedan dar ya una serie de pistas sobre cómo es más sencillo para ellos adquirir el vocabulario. Porque nosotros tenemos todo el plano teórico, todos los datos de la investigación y demás, pero nos falta esa parte afectiva personal sobre cómo nos sentimos más seguros aprendiendo. Herramientas como Mentimeter, Polep o incluso Cajuta, aunque esté ya un poco trillada, nos van a servir para hacer un quiz o una especie de encuesta inicial en la que podamos recabar estos datos. Otro foco tiene que estar desde luego en las situaciones meta. ¿Para qué vamos a utilizar el español o cuáles son las situaciones en las que previsiblemente se encontrarán nuestros estudiantes en el plano social? Y por lo tanto, ¿cuáles son las unidades léxicas o los contenidos que les van a dotar de relevancia en estos planos? Aquí lo he centrado en eventos sociales, en llamadas e-mails, exámenes oficiales, como puede ser el DL o el CIL o trabajos académicos. Pero en un curso de fines específicos podríamos ya centrarlo en un ámbito profesional determinado. Bien, pues estamos en la parte inicial, detectando necesidades y en qué deriva esta serie de preguntas. Pues en la creación de un cuestionario propio, como este que creé para uno de mis cursos y en el que quería poner también el foco sobre todo en las tres últimas preguntas. Fijaos, ¿qué es lo más importante de ti que quieras que sepa tu profe? Si pudieras cambiar o mejorar tres cosas. Fijaos, no se dice sobre qué, cuáles serían y qué te gustaría saber de tu profe. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la tercera por abajo le estamos preguntando qué es lo que crees que es relevante para tu profe. En la penúltima, qué reivindicación social, qué te mueve o qué te preocupa sobre el mundo. Y en la última, también nos ponemos en una situación de horizontalidad con los estudiantes y les dejamos que nos pregunten también, ¿no? Que el cuestionario, que el análisis previo del curso, bueno, pues no sea, digamos, muy invasivo y no tenga una única dirección. Aprovecho para responder a Ramona, que yo les voy a enviar a Beatriz y a todo el equipo del simposio la presentación y os la van a hacer llegar, así que no os preocupéis, que la vais a tener y dentro de la presentación está el cuestionario. Bien, pues este es un cuestionario que yo creé, teniendo en cuenta qué información quería recabar sobre los estudiantes. Bien, ya tenemos la información, sabemos que hay una serie de necesidades que cubrir, pero también sabemos que esas necesidades están en movimiento, que son necesidades dinámicas. ¿Y qué implica esto? Implica que vaya a haber al menos tres etapas importantísimas, tres etapas decisivas en el curso que tenemos que cubrir. El análisis de necesidades, podemos llamarlo evaluación diagnóstica también, la evaluación final y, digamos, la evaluación en etapas intermedias que nos permita ir haciendo una serie de modificaciones en el curso sin llegar al final del mismo, ya sin espacio, ¿no? Para esos cambios o para esas adaptaciones. En Keguay, que es una de nuestras colecciones para adolescentes, les preguntamos a los estudiantes al final de la unidad cuáles son sus palabras favoritas de la unidad. Y una idea que nos planteaba una profe es crear un póster o un mural con la palabra o las palabras favoritas de la unidad y de la clase, ¿no? De manera que podamos ver dónde está esa relevancia y podamos ir verificando en etapas intermedias qué está siendo más significativo para nuestros estudiantes. Esta es una idea que planteamos, como veis, en los manuales ya para adolescentes. La receta para trabajar el léxico y la que vamos a seguir en la presentación de hoy tiene estas secciones, el input y el output, como veis, la de la atención, actividades variadas, redes y significatividad. Ya hemos hablado un poquito del input y del output, vamos a centrarnos en las siguientes fases. Para ello voy a integrar aquí la taxonomía de Bloom, que aunque ya ha sido revisada y a veces hay que cogerla un poquito con pinzas, es interesante, sobre todo creo que para cursos con niños y adolescentes en este caso, para intentar ver que no la base de la pirámide es menos importante, pero que sí es interesante que vayamos escalando en esta pirámide hacia las, digamos, herramientas o habilidades de pensamiento de orden superior. Algo en lo que debemos ir escalando, como veis, y que vamos a ir viendo cómo en las propias unidades nosotros intentamos ir de la base a la cúspide de la pirámide. ¿Qué significa esto? Que las primeras actividades de la unidad didáctica, en este caso en Chispas, que es nuestro nuevo colega en Enclave L, es este lindo gatito que veis ahí en pantalla, en las primeras actividades, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos recordando, estamos comprendiendo, estamos desarrollando estas habilidades para ir alcanzando la cúspide de la pirámide. ¿En qué deriva todo esto? ¿Qué implicación tiene? Pues finalmente vamos a tener una sección de juegos en la que ya estamos creando. La pirámide de Bloom pasó de hablar de síntesis a creación, cuando ya los discípulos de Bloom revisaron esta pirámide y se pasó precisamente de la síntesis a la creación, porque se considera que la síntesis es en sí misma ya una creación. Por lo tanto, cuando estamos recortando, cuando estamos haciendo manualidades, cuando estamos moviéndonos, cuando estamos asociando un contenido léxico a una imagen o a un dibujo, ya estamos de alguna manera en esa cúspide o acercándonos a esa cúspide de la pirámide. Esto lo vemos aquí, un segundito, si puedo pasar. Bien. Esto lo vemos aquí también en el diccionario visual, en el que os pongo como titular, afectividad es efectividad. Por esto que comentábamos previamente, porque si somos capaces de acercarnos a esas situaciones meta, a esos contenidos que son relevantes para los estudiantes, ya estamos de alguna manera consiguiendo una gran parte en este bloqueo de ese agua inmenso que teníamos al principio y estamos intentando que se quede al menos en nuestro vaso una parte que sea importante y que no se nos vaya a olvidar porque pasamos el examen y ya no tiene buena significatividad para nosotros. El diccionario visual, como veis, es importante para nosotros. Intentamos que haya una sección, no compartimentos tancos, sino una sección que está integrada en la unidad y que lo que hace es reforzar los contenidos de la unidad, pero con actividades variadas. Como veis, huimos de listas de palabras, intentamos utilizar técnicas que están comprobadas, que sirven para retener el léxico y que de alguna manera son útiles para los estudiantes. Aquí, en la actividad 1, por ejemplo, veis cómo utilizamos la L1 del estudiante para reforzar también algunos contenidos que hemos trabajado previamente. Y aquí os he puesto algunas de las técnicas que se pueden utilizar. No sé si os atrevéis por el chat a poner de qué puede ir esto, de las 10 unidades, el relieve perceptivo, la frecuencia 5-7, que parecen datos ahí como aislados. No sé si alguien sabe a qué puede hacer referencia todo esto. Y mientras tanto voy leyendo lo que hay por el chat. Vale, voy respondiendo a Nuria, agradeciéndole en primer lugar su comentario sobre los materiales y comentándoos que Chispas tendrá una segunda parte que estará disponible este verano. Y efectivamente, como dice Khalid, la significatividad es lo que activa ese interés del estudiante y al activar ese interés estamos utilizando un vocabulario que ya está en parte en nuestra vida real. Vale, sí, es para niveles intermedios. Efectivamente, el cuestionario que... Pero bueno, siempre podemos cambiarlo, podemos hacer el input un poquito más sencillo, podemos facilitarlo. Bueno, como no hay respuesta a esta parte, voy a comentaros que estas 10 unidades, relieve perceptivo y la frecuencia 5-7, hacen referencia a algunos parámetros que utilizaron nuestras autoras a la hora de diseñar que guay. 10 unidades, son las 10 unidades léxicas que vamos a presentar nuevamente, nuevas de golpe. Porque presentar mucho más sería de nuevo echar agua a esa mano, un agua que no se va a poder finalmente quedar en el vaso, sería excesivo. Esas 10 unidades van a tener una repetición, se van a repetir entre 5 o 7 veces por unidad. Y además, vamos a utilizar el relieve perceptivo para resaltar esas unidades, esos tiempos verbales, esos contenidos en definitiva, en los que queremos poner el foco de una manera más intensa. Por lo tanto, son técnicas que utilizamos para la creación de materiales y que os pueden valer para la creación de materiales propios, por supuesto. ¿Por qué? Porque la atención, que es otro de los pilares o de los ingredientes de la receta, la atención es selectiva y es limitada. Y sobre todo, el estudiante en niveles iniciales abre el manual de él y se encuentra con una cantidad ingente de información que puede abrumarle. Por lo tanto, en nosotros está el seleccionar esa información de manera que no sature o que no desborde. Y también en poner atención, en este caso, por nuestra parte como docentes, a los distintos ritmos de aprendizaje. Para ello, en Kewai utilizamos estas fichas de instrucción diferenciada que sirven, sobre todo en este caso con estudiantes adolescentes y en niveles en los que a veces hay mucha discrepancia de nivel entre unos estudiantes y otros. Sobre todo también porque hay estudiantes que tienen la posibilidad de dar clases extraescolares, que tienen más contacto con el español por diversos motivos y, en definitiva, van avanzando a un ritmo diferente. ¿Qué nos permiten estas fichas? Pues, como veis, estamos trabajando un mismo contenido léxico-gramatical atendiendo a diferentes niveles de dificultad. No sé si me podéis decir por el chat qué ficha creéis que es más sencilla y cuál consideráis que es más compleja de las tres. Os voy leyendo. Me quedo con el C, dice Patricia, pero ¿te quedas con el C? ¿Es la más sencilla, la C, para ti? Vale, la C creo que estáis diciendo que es la más sencilla. Vale. La sopa de letras quizá la más compleja. Bien, efectivamente, la C es la más sencilla porque, como veis, tenemos el input de forma clara, podemos leerlo y podemos asociar la forma escrita al dibujo. En la sopa de letras estaríamos en un nivel intermedio en este caso porque tenemos todavía el input. Hay que encontrarlo, hay que hallarlo en esta sopa, pero de alguna manera está ahí y podemos de nuevo asociarlo. Y es en la A donde no tenemos el input escrito y donde tenemos que saber cómo escribir ese objeto que se sitúa en la parte derecha, en la imagen. Por lo tanto, la A para mí es la peor, dice Nadia. Bueno, esto es interesante. O sea, que puede resultarte, no sé si lo dices por dificultad, Nadia, o porque no te gustaría tanto. Que esto también es interesante porque aquí entraría la parte afectiva de la cual estamos hablando también como elemento central. Pero en cualquier caso, la idea es seleccionar y graduar un mismo contenido. Otro de los elementos centrales es el aprendizaje en espiral. Vale, dice Nadia, me cuesta a modo personal. Esto es interesante también. Cuando hacemos un análisis en fases intermedias, podemos verificar todo esto y podemos verificar también con los estudiantes si, como dice Fernanda, le marearía más la sopa de letras y le costaría más un determinado tipo de actividad. Y, en definitiva, que como docentes tengamos una serie de herramientas y podamos seleccionar cuál es la más válida. El aprendizaje en espiral. ¿Qué implica esto? Pues implica ir presentando los contenidos de forma paulatina, no de golpe, y además de que los contenidos se presenten de forma paulatina, se van a repetir. Es decir, no presentamos de golpe unos contenidos léxicos y ya no los volvemos a ver. Más bien lo contrario. Los presentamos poquito a poco, tanto en el libro como en el cuaderno de actividades, que la idea es ir trabajando en paralelo con estas dos herramientas, que además tenemos en Clavel en el mismo tomo, utilizar el diccionario visual, aprovechar los recursos en Bling Learning, en la plataforma digital, e ir poco a poco andamiando todos estos contenidos de una forma pausada, de una forma también que vaya atendiendo a los diferentes ritmos. Pues del aprendizaje en espiral, pasamos a otro elemento central a la hora de presentar los contenidos léxicos, que es que sean variados. Que presentemos diferentes ideas, desde nubes de palabras, la parte por el todo, que es una herramienta que podemos asociar también a incluso algún concurso de televisión, los retos, el que las cuestiones que le pedimos al estudiante que escriba sean un poquito abiertas y puedan escribir las preguntas de diferentes maneras, como vemos en este ejercicio 2 de chispas, en el que tienen un modelo a la derecha que pueden seguir, pero que el ejercicio es lo suficientemente abierto como para que puedan plantear la pregunta de dos o de tres maneras diferentes y se pueda contrastar esto entre los diferentes estudiantes. Que haya ideas nuevas, que los estudiantes puedan completar un contenido léxico, una frase y además asociarla a una imagen que tienen que ir, como veis, recortando y poniendo en estos huecos. Finalmente comprobándolo con un input auditivo, como vemos en la actividad 4 y reforzándolo con el profesor y sobre todo con una parte lúdica, con una parte de juegos que es esencial en estos niveles. Vamos a hacer un ejercicio rápido en el que os voy a poner un poquito a prueba. Voy a pasar unas imágenes súper rápido y os voy a preguntar si sois capaces de poner en el chat todo lo que vais a ver. Todos los objetos que van a aparecer en pantalla próximamente. Vamos a ello. Un poquito que he ido muy rápido. Está fallando un poquito el cursor. Me quedo aquí. Una la tenéis porque se va a quedar en pantalla. ¿Cuáles son los 5 objetos o elementos que han aparecido en pantalla? A ver si alguien es capaz de... Cupitre, goma, pizarra, lápiz y tiza. Muy bien. Estupendo. Bueno, María ya me ha roto la actividad porque aquí se nota que estamos entre profes y hay mucho nivel. Pero efectivamente, eso es. ¿Por qué he puesto estas imágenes? Porque nos sirven un poco para ver qué somos capaces de recordar. En otras formaciones lo he hecho con bebidas. Yo he puesto... Hace unos días en Rabat, en el Instituto Cervantes, lo hacía poniendo entre otros una taza de té. Y hubo una persona que, en lugar de decir té, dijo sangría, porque era por el color del té. Bueno, pues ahí su filtro afectivo pasó por ahí. Y de alguna manera, lo que recordó fue sangría en primera instancia porque le apetecería tomar una sangría. Pero en cualquier caso, lo que quería hacer era ver un poquito qué somos capaces de recordar y sobre todo plantear esta reflexión. ¿A qué prestamos atención? ¿Y qué somos capaces de recordar de forma prioritaria? Siempre, de alguna manera, vamos a buscar lo que es más relevante, lo que es más significativo y la memoria va a intentar agarrarse a eso que pasa por nuestro corazón, de alguna manera, y que es significativo y relevante. Por lo tanto, esta es un poco una actividad simplemente para hacer referencia a esto. Y de aquí, comentaros que, incluso esos contenidos que son más densos, que pueden costar un poquito más, en este caso, cuando enseñamos el contraste de pasados a estudiantes adolescentes, podemos gamificarlo y podemos utilizar herramientas como un bingo que nos sirvan para hacer de esos contenidos que pueden ser más densos o más complejos o incluso generar una cierta frustración a nuestros estudiantes, hacer de ello un juego y hacer de ello un reto, de alguna manera, un reto de aprendizaje, que no necesariamente ha de ser competitivo. De aquí pasamos al léxico en red. ¿Qué puede ser esto del léxico en red? Bueno, pues en definitiva, crear una serie de redes léxicas que nos sirvan para asociar una categoría o un campo semántico a una serie de unidades léxicas que vamos a trabajar y que sea el estudiante el que vaya construyendo su mapa léxico, su red léxica y de alguna manera que sea lo suficientemente amplia también para que en cada categoría el estudiante pueda integrar conceptos que le sean útiles. Yo les daba estas herramientas, fijaos, de nueva construcción, ayuda al alquiler, balcón-terraza y adosado. Me voy a centrar en la ayuda al alquiler porque quizá no sea la más útil o la más frecuente que veamos en manuales de L cuando hablamos de vivienda, pero sí que era bastante útil en mi caso en un contexto con estudiantes en contexto de migración y de refugio recién llegados a España. Sobre todo porque me permitía enseñarles el verbo ayudar y de alguna manera también explicarles qué es la ayuda al alquiler, qué implicación tiene, cómo se puede solicitar y de aquí ir ampliando a otra serie de contenidos que en este caso eran relevantes y que eran prioritarios sobre todo. Bien, los mapas mentales. ¿Creéis que son útiles para trabajar el léxico? ¿Los habéis utilizado? ¿Os han servido? ¿Sabéis lo que son? ¿A una S de Patricia? Y supongo que sí, ¿vale? Ya veo la I. Muy bien. ¿Vale? Luego voy respondiendo a las preguntas que veo que hay algunas que son un poquito largas y luego esas las dejamos para el final. Dice María que sí también. Estupendo. ¿Vale? Vale, bueno, pues coincido con vosotras. Los mapas mentales nos sirven en primer lugar para organizar de una forma lógica la información, para favorecer la comprensión y la memorización porque son sencillos, porque podemos utilizar imágenes, colores, herramientas digitales como veremos a continuación, porque nos facilitan una visión global y porque podemos asociar categorías, ¿no? Podemos, digamos, adaptarnos a una serie de razonamientos y de herramientas que sabemos que funcionan para adquirir el léxico. Bien, pues aquí tenéis algunos ejemplos. A la izquierda tenéis un mapa digital, en este caso, creado por uno de los estudiantes que utilizan Kauai y que en este caso pues es una producción real y que está hecha en Bling Learning. Y a la derecha veis otros mapas individuales, otros han hecho un grupo, aquí se trabaja con los sinónimos y los antónimos también, en fin, hay diferentes maneras de hacerlo y sobre todo vemos que los estudiantes lo organizan de diferente manera. Unos ponen imágenes, otros utilizan colores, pero esta asociación, esta selección de las unidades léxicas y sobre todo esta categorización les está sirviendo para recordar de una forma más fácil y más sencilla el léxico que estén trabajando. Quería también traeros una herramienta digital que creo que os puede servir para vuestras clases, no sé si alguien la conoce, pero Poplet es bastante útil, se puede utilizar también para crear mapas mentales y si vuestros estudiantes tienen la posibilidad de utilizar tablet o ordenadores en el aula, pues puede ser una opción también trabajar con Poplet. Dice Fernanda, ¿serán los mapas mentales una forma de luchar en contra de la curva del olvido? Pues puede ser, puede ser una de estas opciones, una de estas formas, ¿no? La curva del olvido desde luego es un concepto muy interesante y contra eso luchamos, claro, pero yo creo que la principal forma de luchar contra esto es, como decíamos al principio, que sea algo significativo, que sea algo que tiene una relevancia para nuestros estudiantes, que esté a su vez vinculado a unos contenidos por supuesto fonéticos y ortográficos que permitan pues adquirir una palabra, ¿no? Aprenderla, conocerla en todas sus diferentes dimensiones y sobre esto pues os quería preguntar ahora, ¿qué significa conocer una palabra? ¿qué significa para vosotras, para vosotros conocer en profundidad una palabra? ¿Qué puede ser? Os voy leyendo por el chat. Saber utilizarla, sentirla, usarla, muy bien. Vale, entender cómo usarla en diferentes contextos, muy bien, usarla eficazmente, de nuevo habla alba del contexto, las colocaciones, muy interesante, saber pronunciarla, bueno, habéis dicho muchas cosas interesantes, desde luego, en este caso quería utilizar lo que comentaba Marta Higuera sobre las nuevas técnicas para enseñar léxico y ella nos comenta que conocer una palabra es saber pronunciarla, como habéis dicho, conocer su morfología, su sintaxis, su semántica, su pragmática, también los contextos y los usos, como decíais, la sociolingüística, el contenido cultural, las combinaciones sintagmáticas, esas colocaciones también o incluso a qué nos evoca una determinada palabra, un concepto y por último la pertenencia de esa palabra a una serie de expresiones institucionalizadas, todo esto, lo ideológico, como dice Fernanda, efectivamente, que tiene que ver con este punto nueve también, todo esto es conocer una palabra, o sea que no es fácil, y a veces no, a lo mejor no es necesario cubrir estos nueve puntos, pero de alguna manera son importantes todos ellos, bien, ¿qué léxico enseñamos? Aquí os voy a mostrar algunas imágenes del nuevo nivel de genial, el nivel B1-2, que es un nivel muy muy interesante y que creo que trae cosas muy novedosas y muy útiles, fijaos que lo que os estoy mostrando ahora en pantalla es el apéndice gramatical, que en muchos casos parece que queda ahí como relegado y que está hecho más para los profes que para los estudiantes y que en este caso nuestras autoras han hecho un apéndice gramatical muy diferente y muy interesante, aquí vemos como, por ejemplo, se reflexiona acerca de la definición del tiempo entre los hablantes de español, con esta de la hora, ahorita, ahoritita, qué implicaciones tienen estas palabras, estos conceptos y sobre todo si hay algo en la lengua materna de nuestros estudiantes que es similar, por lo tanto estamos trabajando contenidos pragmáticos, contenidos socioculturales, estamos integrando por supuesto el léxico del mundo hispanohablante de una forma clara en toda la unidad y también en los aprendices gramaticales y estamos trabajando en la intercultura al compararlo con la L1 de nuestros estudiantes. Y además pues tenemos que enseñar ese léxico que está en la calle, ese léxico que cuando nuestros estudiantes lleguen un día a Lima, lleguen al México al DF o lleguen a Madrid, ese léxico que van a escuchar cuando vean a un grupo de estudiantes tomando algo en una plaza, en un bar o simplemente charlando. Esas palabras que utilizan los jóvenes y que muchas veces parece que hay una brecha o ha habido, yo creo que esto ya se está mitigando, entre el léxico que se presentaba en los manuales y el que luego se encontraba en el día a día. Y esto no debería ser así. Está claro que hay que diferenciar entre los diferentes registros, el léxico más formal o informal, pero desde luego no debería haber una brecha tan grande entre lo que se enseña en el aula y lo que luego encuentran nuestros estudiantes en la calle. En esta doble página que pertenece a nuestro manual de cultura se reflexiona sobre el lenguaje de los jóvenes en el día a día. Y de aquí paso a otra cuestión que es la de la resignificación pedagógica. Voy a empezar hablando de qué significa resignificar, que en definitiva es otorgar un sentido diferente a algo, a algo que ya conocíamos posiblemente a partir de una nueva comprensión del presente, es decir, actualizar un determinado contenido de manera que sea novedoso, que pertenezca a nuestra realidad actual. ¿Por qué traigo a colación este concepto? Porque en Genial, os hablaba antes de este manual, hay una sección audiovisual en la que se ha colaborado con No Todo Film Fest, que es un festival de cortos en español que tenéis en abierto en YouTube y que podéis utilizar para cualquiera de vuestras clases. Se ha colaborado con No Todo Film Fest para utilizar material real, audiovisual, en las unidades del libro. Y en este caso os voy a poner una pequeña parte de Spronceda, que es uno de los vídeos que se utilizan en este nivel. Voy a darle al play y me decís si podéis si lo escucháis correctamente. No, nadie recoge, nos alargamos un poco más. Os interesa conocer a fondo los versos porque algo de Spronceda va a caer en el examen, que lo sepáis. El poema tiene una estructura sistemática, lo podemos dividir en una presentación con rima A y cinco partes rematadas por unos primillos. Las primeras estrofas nos describen un barco pirata que vuela por el mar. Álvarez, te veo. Concentración, por favor. en los versos encontramos imágenes del apasionamiento romano. Puedo en los para dedicar a mí conmichas. Gracias, la cizarra está aquí. Bien, lo paro aquí porque lo que vais a ver a continuación es que la profesora sonríe y de repente ahí tenemos una señal de que algo va a cambiar. Este sería el momento en el que pararíamos el vídeo, crearíamos esa intriga en el aula, nuestros estudiantes empezarían a hacer hipótesis sobre qué va a suceder, de alguna manera activamos esos mecanismos comunicativos y vamos despertando el interés sobre lo que va a suceder. Entonces, le daríamos al play nuevamente y verificaríamos lo que hemos comentado previamente. como os iba diciendo las primeras estrofas nos describen un barco pirata con sus cañones a ambos lados que vuela por el mar y nos introduce al capitán pirata. el temido canción del pirata con diez cañones por banda viento en popa toda vela no corta el mar si no vuela un velero bergantino la rima A B B B T E E C Ahora sí podéis recoger. Bueno, ¿qué se está haciendo aquí? ¿y por qué he utilizado este vídeo? Porque de alguna manera ¿qué está ocurriendo? Voy a leerlo por el chat mientras que veo que hay unas cuantas ¿quieren que no estudian? Vale, estoy leyendo a Calib que hace aportaciones muy muy interesantes Vale, efectivamente bueno, ¿qué está diciendo Calib? Que hay un error que es que los estudiantes de alguna manera no se ha captado su atención ¿no? Hay un contenido que es interesante sin duda pero que no se está presentando de una forma que sea significativa y de repente esta profesora pues bueno, cambia el chip y decide durante una técnica súper sencilla ¿no? Que es presentar súper sencilla y a la vez súper compleja ¿no? Que es presentar el contenido en un formato que sea interesante que sea relevante para los estudiantes y que de alguna manera está captando su atención ¿no? Y esto es de alguna manera resignificar perdón voy a la siguiente diapositiva que en definitiva es lo que hablábamos antes ¿no? La resignificación pedagógica una acción en diálogo una acción en movimiento vinculada a esa actualización permanente que debemos hacer como docentes sobre nuestra labor y sobre los contenidos que presentamos de alguna manera es una acción dialéctica en la que entendemos que los contenidos que presentamos y que la realidad de nuestros estudiantes está en movimiento y que por lo tanto nuestra práctica docente también tiene que estar sujeta en primer lugar a evaluación y a crítica como veíamos en el cuestionario en el que también dejamos un espacio para que los estudiantes nos pregunten nos valoren valoren el curso también y lo que estamos haciendo en fases intermedias y para que también tengamos esa capacidad de entender cuáles son esos formatos y esas formas de acercarnos a su realidad y esto sería un poco resignificar los contenidos que estamos planteando el otro día organizamos una una jornada formativa de fines específicos y Lucía Gil una de nuestras ponentes hizo una presentación muy muy interesante sobre inteligencia artificial algo que es ahora mismo súper común que se habla todo el rato de ello yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya incluso ya ChatGPT ya parece cajud ya hemos hablado tanto de ello que ya lo hemos trillado esa canción pegadista que la escuchamos tantas veces y ya nos deja de gustar pues estamos llegando a ese punto y sobre todo con la actividad que hay que creo que es muy interesante y muy positiva en Twitter en el campo de L y que de alguna manera está constantemente integrando nuevos recursos estaba pensando un poco en esta presentación y en qué podría ser relevante en el plano de la inteligencia artificial y he querido traer dos herramientas que creo que pueden ser útiles que quizá os puedan servir porque ahora está este debate sobre si la inteligencia artificial pues es una herramienta peligrosa que puede contribuir a que se hagan trampas a lo mejor o a que no se produzca un aprendizaje significativo y por otro lado hay posturas que sostienen que bueno que con esto pasa como cuando se empezó a digitalizar un poco toda la enseñanza y había también un cierto miedo y una cierta reticencia pero que sabiendo utilizarlo pues está también al servicio del aprendizaje yo creo que un poco en el punto medio nos encontraremos y en este sentido quería presentaros esta primera herramienta GitMind es una herramienta muy útil para crear esos mapas léxicos esos mapas conceptuales dándole a la aplicación a la herramienta un input que de alguna manera nos va ampliando que se puede presentar también de forma auditiva que podríamos hacer en grupos que se podría compartir en una pantalla que de alguna manera tiene muchas posibilidades tantas como también seamos capaces de creativizar y de adaptar a nuestras clases por un lado quería presentaros esta herramienta GitMind que creo que es útil fácil de usar también y por otro lado TextCortex que me pareció divertida ¿qué hace TextCortex? pues fijaos le damos un input en este caso la siguiente frase esta noche no he pegado ojo por dolores de barriga me tomé dos pastillas de Fortasec TextCortex nos lo convierte en lo siguiente esta noche no he podido descansar debido a las molestias abdominales tomé dos comprimidos de Fortasec bueno ¿qué está haciendo? pues convertir esas expresiones esos modismos esas digamos frases o palabras que puedan ser más difíciles las está reformulando nos está parafraseando y esto puede ser bastante útil también para nuestros estudiantes de manera que puedan entender o que puedan al menos tener una variante de lo mismo que están diciendo estas son dos herramientas que nos pueden servir pero bueno hay muchísimas más y esto cada vez crece y crece más y por último y para dejar espacio a las preguntas quería terminar con una poesía de Gabriel Celaya uno de nuestros poetas de la posguerra de la llamada poesía comprometida que decía lo siguiente y que creo que es muy interesante para digamos cerrar esta charla decía Gabriel Celaya que educar es lo mismo que poner motor a una barca hay que medir pesar equilibrar y poner todo en marcha para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino un poco de pirata un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco ese niño irá muy lejos por el agua soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes hacia islas lejanos soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada para mí era muy muy significativa esta poesía que incluso tenemos una estrofa que hace referencia a la carga de palabras fijaos porque realmente nuestra práctica docente no es fácil muchas veces y está cargada de momentos de frustración en los que creemos que nuestros estudiantes no están aprendiendo en los que vemos que enseñamos un contenido de una manera o de otra que nos actualizamos que le damos mil vueltas y que a veces no vemos los frutos que nos gustaría pero realmente estamos ¿qué estamos haciendo? pues darle a esa barca su peso su equilibrio perdón estamos midiendo nuestra práctica docente y aunque a veces hay que estar cargados de ese kilo y medio de paciencia que dice Gabriel Zelaya algún día cuando ya ese curso termine cuando nuestros estudiantes hayan terminado su formación en L pues bueno esa carga de palabras ese esfuerzo que hemos hecho por hacer las cosas un poquito diferentes seguirá navegando y aunque nosotros ya no estemos pues esa carga de palabras seguirá yendo hacia puertos distantes y creo que esto es lo bonito de nuestra práctica docente y no se nos puede olvidar sobre todo en esos momentos en los que podemos estar muy frustrados porque no encontremos la tecla adecuada y con esta reflexión final os doy las gracias os leo por el chat que veo que hay unas cuantas aportaciones y os dejo en pantalla una serie de enlaces a muestras gratuitas a materiales os dejo mi email también por si os puede ser de utilidad y os vuelvo a repetir que vais a recibir la presentación así que no os preocupéis por sacar capturas vale pues voy al chat gracias mira yo te tengo una pregunta que has subido por ahí te la copio en el chat si quieres leerla vale te la he copiado ahí y ahora los demás si queréis ir poniendo vuestras preguntas también vale voy a ir tengo que ir al final del chat ¿verdad? sí porque hemos copiado las preguntas hay un par de preguntas por ahí pero te las copio yo abajo muy bien vale en la pregunta que estoy leyendo se hace referencia a la variante peninsular y si esta es la que predomina en este caso en que guay pues ya os digo que no que no predomina la variante centro peninsular ni en que guay ni en genial y que de hecho nuestras autoras han hecho un esfuerzo bastante grande y creo que muy útil no solamente en que no haya una perspectiva etnocentrista que considere la variante centro peninsular como la referencia o como una referencia en un orden jerárquico sino que además huyen de eso de esto se dice así en España y se dice así en Perú y se dice de la otra manera en Colombia sino esto se puede decir de diferentes maneras y no caer en ciertos reduccionismos que de alguna manera pues hacen referencia a una verticalidad por lo tanto tanto en los audios de que guay como en genial como en nuestras colecciones incluso tenemos manuales de cultura sobre el mundo hispanohablante se integran locutores con diferentes acentos hay cuadros en los que se plantean variantes para una misma forma léxica en definitiva hay una integración del léxico hispanohablante vale voy a leer la de María que la tengo ahora mismo en último lugar dice María para la enseñanza de fines específicos deberíamos tener en cuenta también todos estos criterios o debemos incidir en otros aspectos más relevantes muy buena pregunta la de María yo creo que hay que tener en cuenta estos criterios María porque son útiles y porque nos van a servir pero desde luego el marco de los fines específicos es un poquito distinto y pues bueno habría que adaptar esas unidades léxicas todavía había que restringirlas un poquito más llevándolas hacia ese ámbito profesional que nos interesa y sobre todo haciendo un análisis previo en el que utilicemos un corpus y que el corpus y el análisis de necesidades sean herramientas indispensables en el diseño del curso dice Fernanda algo para pensar muchas actividades de adquisición del léxico presuponen un aprendiente alfabetizado conoces herramientas para trabajar el léxico con estudiantes no alfabetizados o con poca alfabetización no he tenido has tenido experiencia con este alumnado no he tenido demasiada experiencia así que un poquito en contexto de migración y refugio coincido coincido contigo Fernanda en que faltan más manuales o más a lo mejor no tanto un manual porque a lo mejor a nivel de esfuerzo o de bueno o de tiempo no sería tan rápido o tan fácil pero sí tiene que haber materiales y tiene que haber más que contemplen este tema desde luego el otro día veía un curso de Asilim muy interesante en este sentido y que me llamó mucho la atención igual puedes mirarlo ¿cuál es tu opinión sobre usar la lengua materna de los estudiantes para clarificar el léxico o expresiones idiomáticas o usar el español siempre? depende del nivel pues yo estoy totalmente a favor de utilizar igual esto ya es una respuesta subjetiva pero bueno yo creo que siempre que tengamos una herramienta que pueda servir para facilitar la labor docente para hacer más fácil ese proceso de comprensión del léxico para incluso encontrar un referente común con la L1 del estudiante un referente muchas veces cultural o social hay que utilizarlo ¿por qué no? yo creo que venimos de un modelo en el que se restringía o había ciertas corrientes que consideraban que utilizar la L1 del estudiante era un error y que de alguna manera estábamos perdiendo el tiempo y yo la verdad es que discrepo discrepo con ello una cosa es no utilizar el español en clase de español que he visto cosas un poco locas en este sentido pero otra es que si sabemos inglés y nuestros estudiantes irlandés no utilicemos nuestro nivel de inglés para facilitarle la adquisición de un contenido léxico que entronca con lo cultural con lo social y que le va a servir para avanzar de una forma más rápida no creo que tuviera sentido hacer eso y cerrarse en la idea de solamente utilizar el español pero esa es mi opinión y por supuesto podéis discrepar lo que queráis por el chat voy leyendo también podrías aportar tu granito de arena y hacernos partícipes de tus reflexiones opiniones sobre el uso estratégico de canciones en el proceso de léxico en la enseñanza de español como lengua extranjera a niños en contextos reglados de no inmersión muchas gracias wow esta es una pregunta compleja y que creo que si el equipo de L.A. me da la oportunidad yo hago otra charla sobre esto por supuesto cuando quieras da para una hora si bueno nosotros tanto a las canciones como a los vídeos les damos mucho mucho peso fijaos que en genial tenemos una sección en cada unidad dedicada como habéis visto a lo audiovisual y en esta parte audiovisual siempre hay algo de música también y aparte hay más música en chispas las canciones son esenciales como no tienen que estar ahí y en el contexto en el que en el que me comentas pues bueno habría que ver cuál es nuestro grupo de nuevo habría que hacer un análisis de necesidades habría que tener en cuenta sus intereses musicales que les gusta porque a veces llevamos una canción al aula y pensamos que es la leche esa canción porque nos encanta Leiva pero a nuestros estudiantes nos les gusta Leiva por lo que sea entonces hay que tener también eso un poquito un poquito en cuenta vale la motivación del alumnado dice si me paso me decís Beatriz que no sé si todavía sí tenemos tiempo una preguntita más vale la motivación dice Cali del alumnado para aprender vocabulario empieza por motivar a hablar y a escribir estas dos actividades productivas son lo que conciencia al alumnado la importancia del vocabulario ellos y ellas deciden que necesitan si es que esto que está diciendo Cali es efectivamente lo que comentábamos al principio de esa inmensidad de ese océano léxico tenemos que seleccionar cuáles son esas unidades esas actividades que son relevantes productivas significativas que parece que son palabras ya como mantras que tenemos pero es que realmente tenemos que poner ahí un poquito el foco y que ellos decidan efectivamente dentro de que hay un plan curricular que hay un marco que sabemos que hay que graduar en los contenidos y todo eso pero que haya un espacio para efectivamente para tener en cuenta al alumnado y hacerle partícipe del proceso de aprendizaje dice Nuria el método de respuesta física total adaptado y combinado con otras metodologías para que aprendan las primeras palabras y haya una comunicación efectiva en el aula funciona relativamente bien efectivamente de hecho nosotros en Misión Eñe tenemos secciones como es la gramática en movimiento que tienen mucha relación con esto y que son realmente útiles efectivamente muy bien pues no sé si me dejo algo si vale veo que dice Ana cuán difícil es según tú acercarse al lenguaje de los jóvenes qué fallos cometemos y cómo acertar pues mirad yo tengo una hermana de 18 años que me llama Boomer cuando se quiere meter conmigo me llama Boomer y cuando me llama Boomer mi hermana es porque algo he dicho o alguna expresión he utilizado que ya ella ve que no pertenece a su mundo creo que ahí está la dificultad que esto es súper cambiante que la realidad de los estudiantes ahora mismo es muy dinámica fijaos los formatos que se utilizan ahora el formato de Reel en Instagram TikTok no sé a veces es muy es muy difícil acertar pero bueno yo creo que intentar acercarse a su mundo intentar saber cómo es y cuál es ese mundo cuáles son sus referentes qué programas ven qué les hace gracia creo que está un poco por ahí cosa claro lo que dice lo que dice Patricia que cambia constantemente efectivamente un poco lo que estáis comentando también vosotras eso es muy bien pues no sé si me he dejado algo he intentado ir respondiendo todo creo que ya está alguna pregunta más ahí último las generaciones qué complicado eso cambia tanto cada día efectivamente muy bien pues yo creo que no hay más preguntas Álvaro muchísimas gracias gracias a todas y a todos por vuestra atención y por todas las aportaciones en el chat que la verdad es que hacen de estos encuentros virtuales los hacen mucho más cercanos y así la verdad es que da gusto así que muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias a ti Álvaro hasta luego y hasta luego adiós chao